Vamos con una buena, vamos con una buena, porque tenemos que hablar de una estudiante de emisiones que quedó entre los 10 alumnos mejores del mundo. Estamos hablando del Global Students Prize, es un premio en donde se tiene en cuenta sobre todo, y atentos con esto porque me parece que es lo más valioso, los alumnos que contribuyen a transformar su comunidad. Bueno, este es el caso de Victoria, en el caso de resultar ganadora podría llevarse el premio mayor, que son 100.000 dólares. Vamos a hablar con Victoria Rojas, la finalista de esta iniciativa. Victoria, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, felicitaciones primero. Muchas gracias. Pasa lo que pasa además. Sí, ya estás. Ya estás entre las 10. Ya estás entre las 10. ¿Cuál es la iniciativa por la cual estás ahí? Bien, en este caso primero tenemos que reconocer que justamente la Fundación Marquis, el trabajo no es una competencia entre proyectos y ideas, es más bien reconocer la trayectoria de vida de diferentes personas, sus historias y los diferentes desafíos que fueron superando, pero también los proyectos es algo que ayuda bastante en la postulación. En mi caso, actualmente estoy trabajando en Innovati, una organización que fundé en febrero, y hoy ya está trabajando en 11 provincias con voluntarios de todo el país, y estamos muy emocionados por eso también, súper agradecidos con todo el apoyo que estamos teniendo. Trabajamos bajo el lema de jóvenes inconformistas innovando en comunidad, que hace un poquito referencia a esto de todos, que tenemos un poco los argentinos, que es el inconformismo, que muchas veces puede derivar a cosas negativas, tal vez quejas, pero nosotros preferimos mirarlo de otra mirada, tal vez viendo esta detección de problemas como el primer paso para generar un cambio. Pero muchas veces esa detección de problemas tal vez no nos da el pie directo a la acción, no sé si me explico, tal vez detectamos el problema, pero no sabemos qué hacer o cómo hacer para solucionarlo. Pero esa primera detección es muy valiosa e importante, y nosotros decidimos aprovecharla, porque hay muchísimos chicos en Argentina y muchísimo potencial. Así como me toca estar hoy acá a mí, realmente hay un montón de chicos que también se lo merecen, y está bueno darles el espacio para contar sus historias también. Para terminar de entender, Victoria, esto que contás con tanta pasión, esta fundación que vos creaste, que evidentemente está formada por jóvenes, contámonos cómo trabaja, cómo termina de detectar estos problemas que marcabas recién. Bien, nosotros trabajamos en diferentes equipos, tenemos actualmente siete equipos, tenemos por ejemplo comunicación, logística, bienestar, financiamiento, medición de impacto, ahora abrimos uno que es Inovatec, que es más el desarrollo tecnológico y digital, y también está el de gestión de proyectos. Todos estos son equipos que sustentan nuestra incubadora de proyectos, que es una metodología que nosotros cerramos de cuatro fases, en base a nuestros aprendizajes previos, y también con el apoyo de nuestra red de adultos mentoras, que va creciendo día a día, vamos mejorándolo cada vez con la misma experiencia, porque somos todos chicos entre 13 a 18 años que vamos aprendiendo en el proceso, pero tuvimos el factor tal vez diferencial, más allá del inconformismo también, hay varios que tuvimos la oportunidad de participar en otros programas anteriormente. Por ejemplo, varios participamos de la beca Youth Ambassadors el año pasado para ir a Estados Unidos con una beca del 100%, para capacitarnos justamente en gestión de proyectos. Esto un poquito también más Inovatec, ¿no? Y entonces, tuvimos todas estas oportunidades y sabemos que hay un montón más. Sostenemos que la escuela es buena y necesaria, que tiene un montón de herramientas, pero sentimos que nos faltan más. Si hay tanto para explorar el horizonte, ¿por qué solamente quedamos con lo que ya está en el sistema, no? Aprovechemos también lo que está ahí. Me parece extraordinario, Victoria. ¿En qué colegio estudiás? Acá está. Instituto Politécnico San Arnoldo Janssen. Ahora justamente nos toca la noticia desde acá. Mi colegio está muy emocionado. Y algo que destaco también es que detrás de cada estudiante hay un gran maestro detrás, hay un grupo de profesor humano muy importante. Sí, en Posadas Misiones. En Posadas Misiones. Bien. ¿Hiciste todo el colegio primario y secundario allí? Todavía no terminé el secundario. Ya estoy en quinto año y como estoy en colegio técnico me queda un año extra. Te queda un año extra. Muy bien. Hay muchos como vos, mujeres en el colegio técnico, habida cuenta de que hay un creciente interés de la mujer también por algo que anteriormente estaba más vinculado al hombre. Sí. Bueno, en mi caso particular nunca sentí como esa diferenciación entre géneros, tal vez a la hora de hacer cosas. Creo que viene de mi crianza. Realmente todos podemos hacer todo. Está bueno complementarnos y trabajar en equipo más allá de las diferencias. Y en mi colegio puntualmente, si bien era solamente chicos al inicio, por ejemplo, cuando vino mi papá acá, que también le tocó venir, no tenía, por ejemplo, acceso a chicas. En el 91 recién se hizo mixto. Pero en mi curso, por ejemplo, somos mitad y mitad. Y somos construcciones. ¿Tu papá fue al mismo colegio que vos? Sí, pero en otra orientación. Él es de electrónica. Claro. ¿Qué dijeron tus papás cuando se enteraron de esto? En realidad, esta noticia, esta vez nos tomó un poco de sorpresa a todos, porque no nos enteramos nosotros. Le llamaron a mi profesora y le contaron a ella para que organizara. Y bueno, la profe se tomó un trabajo muy lindo, mi profe Day. Y ella armó, contactó a algunos de mis amigos cercanos que ella conocía y a mis papás y también a algunos profesores. Y justamente en esta aula que está acá, que hoy la decoraron muy linda para las entrevistas, pero supuestamente teníamos una reunión el lunes a la salida del colegio, ya a la tardecita. Y yo entro y ¡pum! Y mis papás también se enteraron un poco en ahí unos 10, 20 minutos antes que la profe les contó. Así que todavía pasó muy rápido y estamos procesando un poco la noticia todavía. ¿Tienes hermanos, Victoria, o hermanas? Sí, tengo un hermanito, le digo yo, pero en realidad es más alto que yo. Se llama Jerez, tiene 14. Tiene 14. ¿Y estudia también allí, no? No, no, no. Él va a otro colegio. Bueno, somos almas contrarias, pero nos llamamos re bien. Él me gusta mucho la naturaleza, él está en un colegio agrotécnico. Está bien, agrotécnico. Agrotécnico. Agrotécnico, dijo. ¿Qué quieres hacer cuando termines el cole? Bien, ¿de carrera o de hacer? Sí, de carrera. ¿Qué soñas? ¿Con qué soñas? Yo sueño con contribuir en Mirana Arena para que todos los chicos que tengan ganas de crear proyectos y de cambiar su realidad tengan más herramientas para hacerlo. En ese caso siento que ya estoy viviendo un poco mi sueño gracias a Inovati, que cada día crece un poco más. Sería que eso se sigue expandiendo y seguir aportando a la educación desde lo que pueda. Pero en cuanto a carrera, siento que es algo que nos aporta mucho, pero tampoco define al 100% lo que vamos a hacer o qué vamos a hacer toda nuestra vida, ¿no? Así que bueno, entre las opciones, si me preguntaban en enero, les iba a decir con seguridad una. Pero pasaron tantas cosas este año y siguen pasando sorpresas que todavía no lo defino. Y como me queda un año extra, las opciones más fuertes son ingeniería o relaciones internacionales, pero todavía no está 100% decidido. Muy bien, te va a ir muy bien en lo que hagas, Victoria. No hay duda de eso, no hay duda de eso. No me digas a quién, pero ¿tenés definido el voto? No, se puede decir eso. No, no, no por eso, no me digas a quién, sino si tenés definido el voto. Lo tengo pensado, ¿no? Definido aún, pueden pasar muchas cosas acá en octubre. Eso es una pequeña gran genia para todos nosotros a la distancia. Te felicitamos, nos alegra mucho, nos has cambiado la impronta de la tarde. Siempre es bueno ir al encuentro de jóvenes brillantes como tu caso y apasionados, que no es menor. No, para nada. Con un núcleo familiar en donde seguramente algo de eso hay en vos. No me resulta extraño que tu papá haya estudiado en esa misma escuela y que tu hermano esté en un colegio agro-técnico. Agro-técnico, agro-técnico, qué lindo eso. Son particularidades de la vida y del núcleo familiar. Un beso enorme, Victoria. Muchísimas gracias por su tiempo, que tengan una buena jornada. Un beso grandote. Felicitaciones, felicitaciones. Me hizo acordar a una persona que conozco mucho, el querido Jorgito Anglada. Le mando un abrazo en Mar del Plata. Tiene dos nenas y él es un fanático de la electroingeniería y demás y las dos estudiaron en colegios técnicos. También en colegios técnicos. Porque yo creo que hay algo en casa que mucho se ha perdido, tristemente, porque el núcleo familiar está desmembrado, porque en muchos lugares ya no hay relación familiar, porque ya no hay cobijo. En algún punto eso era un vector. ¿Viste? El hijo del abogado, el hijo del escribano, el hijo del ingeniero. Porque vos, el de las carreras sociales, por supuesto no es algo lineal ni mucho menos. No, 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 pero en general suele suceder. ¿Viste que dice que cuando vos ves a tu papá trabajar, tenés el culto al trabajo? Exacto. O el esfuerzo, o la dedicación. Cuando lo ves leer un libro, es la mejor enseñanza. Tendés a leer. Bueno, mirá, mi mamá trabajó en televisión toda su vida. Y mirá dónde estás. Mirá dónde trabajo. ¿Te das cuenta? Y tu hermana también trabaja en medio. Mis hermanos también. Es así. ¿Ves? ¿Te das cuenta? Y así podríamos seguir. Bueno, vamos a hacer la pequeña pausa. A esta hora.